¡Gracias por ver el video! 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 ¡Cuál es la pena! Marquero, ¡vamos! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Ay, qué mundo pasó! ¡Ay, qué mundo está pegando a esto! ¡Vamos, Yumi! ¡Ay, ay! ¡Buenas, cariño! ¡Buenas, cariño! ¡Buenas, cariño! ¡Buenas, cariño! ¡Buenas, cariño! ¡Toma la señora! ¡Bien! 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 ¡Colazo! ¡Bien! ¡Colazo! ¡Bien! 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 ¡Bien No lo perdí. No lo perdí. No lo perdí.